Hola, buenas tardes para ustedes. Seguramente muchos han seguido a través de las redes sociales y también en el espacio informativo de la televisión la realización del Festival Mundial de la Juventud que se efectuó aquí en la ciudad rusa de Sochi y que terminó este 7 de marzo con la presencia del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Aquí se ha sentido con mucha fuerza la voz y el alma digna de la nación cubana representada por jóvenes de diferentes sectores. Aquí en los estados campesinos, agricultores, maestros, científicos, médicos y también escritores, artistas, diplomáticos el festival ha demostrado las posibilidades de integración que existen entre jóvenes de todas las partes del mundo como no solamente de las ideas, no solamente del pensamiento, sino también desde la cultura, desde el deporte podemos encontrar las formas para estar mucho más unidos. Ojalá en el futuro las nuevas generaciones, los jóvenes de los diferentes países seamos capaces de crear muchos más proyectos de conjunto y todos juntos construir un mejor planeta. Aquí para los cubanos el festival ha significado también la certeza, la confirmación de esa certeza que el Che Guevara, Fidel y la revolución siguen siendo símbolos muy fuertes a nivel internacional. Cuba sigue despertando mucho cariño, mucha admiración en todas las partes del mundo. Aquí denunciamos con mucha energía lo que está sucediendo por ejemplo actualmente en Palestina denunciamos también con mucha fuerza el bloqueo impuesto por Estados Unidos a nuestro país de Sochi del Festival Mundial de la Juventud. Nos quedamos con la certeza de que los jóvenes de todo el planeta podamos encontrar muchas más maneras de interconectarnos y hacer que nuestras sociedades sean mucho mejor. Nos quedamos también con la seguridad de que los jóvenes cubanos al interior de la delegación han existido muy buenas sensaciones, nos hemos convertido en un grupo de amigos muy grande y todos tenemos muchos deseos de ser cada vez más útiles al interior de nuestro pueblo, en nuestro país y seguir construyendo esa Cuba mejor que todos queremos. Han existido aquí muchos llamados también a la integración, a la unidad de cómo en los tiempos actuales podemos aprovechar también de mejor manera las plataformas digitales. Han existido espacios también para el debate como un panel por ejemplo sobre el liderazgo de jóvenes en América Latina. El festival ha sido muy importante como punto de encuentro, como cuento para soñar el futuro pero lo más importante será lo que seamos capaces de hacer en los próximos años y seguramente los jóvenes y Cuba seguirán siendo protagonistas de todo eso.